¿Qué es Canelones? Canelones participó del tercer congreso de canades medicinal de Brasil. Es la primera vez que Canelones participa de este evento. Pero Canelones ya viene desde el 2020 trabajando en conjunto con Uruguay 21 y la Cámara de Empresas de Canades Medicinal en promocionar el sector en el exterior. Ya es la cuarta instancia que salimos como marca país, que Canelones apoya el stand de Uruguay. En esta oportunidad fuimos con 15 empresas del sector, que para decir verdad nos fue bastante bien. Canelones se dio a conocer y tuvimos la oportunidad, fuimos invitados a explicar y a presentar todo el proceso que Canelones viene realizando con el sector desde hace ya cuatro años. Canelones viene hace años trabajando en acompañar el desarrollo de este sector. Se han hecho diversas instancias, entre las que podemos destacar las mesas de desarrollo de cannabis y los encuentros con productores de cáñamo, que son instancias en las que la institucionalidad en conjunto con el sector privado buscan identificar cuáles son las limitantes que presenta el desarrollo del sector, como para intentar trabajar sobre ellas y sortearlas.